Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi salvador. Qué gran bendición en su paz me da, oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi salvador. Allí quiero ir y con el morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi salvador. Por su gran poder, él me guardará de los brazos de mi salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi salvador. Libre, salvo en los brazos de mi salvador. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi salvador. Qué gran bendición en su paz me da, oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar En los brazos de mi Salvador Allí quiero ir y con el moral Siendo objeto de su tierno amor Libre, libre Salvo del pecado y del temor Libre, salvo En los brazos de mi Salvador No hay que temer ni que desconfiar En los brazos de mi Salvador Por su gran poder Él me guardará De los brazos del engañador Libre, salvo del pecado y del temor Libre, salvo en los brazos de mi Salvador Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar En los brazos de mi Salvador Allí quiero ir y con el moral Siendo objeto de su tierno amor Libre, salvo del pecado y del temor Libre, salvo en los brazos de mi Salvador Libre, salvo en los brazos de mi Salvador No hay que temer ni que desconfiar En los brazos de mi Salvador Por su gran poder Él me guardará Libre, salvo en los brazos de mi Salvador Libre, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi salvador, en los brazos de mi salvador. En los brazos de mi salvador. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús no se ocultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús no se ocultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús no se ocultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Con vino y aceite murió. Y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Con vino y aceite murió. Con vino y aceite murió. Y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Con vino y aceite murió. centró. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre como los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre como los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre como los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y ese pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Porque un día conoció a Jesús, el salvador Una vez perdido vivía yo Lejos y vagando en error Mas la voz de Cristo me alcanzó Me llamó con tierno amor Hay un nombre escrito en la gloria Mío es, mío es Y los ángeles dan la historia Salvo es el pecado Hay un nombre escrito en la gloria Mío es, mío es Todos mis pecados me asombré Mandados, gloria al Señor En la Biblia dice que salvo soy Por la gracia de Jesucristo Le aporté su nombre a la gloria Hoy, desde que me rescato Hay un nombre Mío es, mío es Mío es, mío es Y los ángeles cantan la historia Salvo es el pecado Hay un nombre escrito en la gloria Mío es, mío es Todos mis pecados ya son perdonados Mío es, mío es Hay un nombre escrito en la gloria Mío es, mío es Y los ángeles cantan la historia Salvo es el pecado Hay un nombre escrito en la gloria Mío es, mío es Todos mis pecados ya son perdonados Gloria al Señor Todos mis pecados ya son perdonados Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a Jesús 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 Tú eres la vida Señor, todo aquel que cree en ti no será avergonzado, tú eres el pan de vida Señor, tú eres la fuente de agua mía Señor. Toda la gloria sea tu nombre Cristo, porque tú nos has limpiado con tu sangre Señor. Amén. 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 Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, mi gente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar. No importa que las canas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Jesús, de la mente me siento transformado, estoy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, y mi gente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar. No importa que las canas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que escribí. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, y mi gente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. En ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar, de mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambió, porque yo pude reposar. Mi vida entera en ti, porque tú pensaste en ti, porque tú pensaste en ti. Eres la piedra principal. Mi vida eterna eres tú. Mi sanidad también compró Mi libertad, mi goce eterno Pues eres tú mi salvador La vida eterna eres tú De nada más puedo confiar Ya muchas veces intenté De otra forma descansar Pero tu espíritu me dio El testimonio de la verdad La vida eterna apareció Eres la piedra principal Mi vida eterna eres tú De nada más puedo confiar Ya muchas veces intenté De otra forma descansar Pero tu espíritu me dio El testimonio de la verdad La vida eterna apareció Eres la piedra principal Eres la piedra principal Mi libertad, mi goce eterno Pues eres tú mi salvador Mi libertad, mi goce eterno Pues eres tú mi salvador La vida eterna apareció La vida eterna apareció La vida eterna apareció Eres la piedra principal Eres la piedra principal Yres la piedra principal ¡Gracias! Gracias.